En los videos anteriores hemos revisado a las biomoléculas, es decir, a aquellas moléculas que se encuentran en todos los seres vivos. Entre estas biomoléculas tenemos a los carbohidratos o glúceos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Esas moléculas cumplen muchísimas funciones en los seres vivos que van desde el aportar energía como la glucosa, formar estructuras que se encuentran en organismos vegetales como la celulosa en la pared celular o la quitina en el exoesqueleto de los insectos, regular la actividad de las células y los tejidos como las hormonas esteroideas, acelerar las reacciones del metabolismo como lo hacen las enzimas, o sintetizar las proteínas y transportar la información genética de una célula a otra utilizando a los ácidos nucleicos. Todas estas biomoléculas forman parte de las diversas células, tanto prokaryotas como eukaryotas, y la primera de ellas, las células prokaryotas, tienen características particulares como veremos en videos posteriores, pero la principal de ellas es que carecen de una envoltura nuclear y su material genético está dispersa en el citoplasma. Mientras que las células eukaryotas son aquellas más especializadas y tienen su material genético rodeado de una membrana que va a separarlo del citoplasma. Pero ¿cómo se originaron y evolucionaron las células? Para dar una respuesta a esta pregunta, tenemos que explicar primero cómo se originó la vida, o cuáles son las hipótesis que plantean este origen y que tienen mayor aceptación en el mundo científico. Y en este video describiremos dichas hipótesis. Y según los científicos, hace unos 13.800 millones de años se produjo una gran explosión, fenómeno conocido como el Big Bang, y de acuerdo con este modelo, el universo se expandió a partir de un estado extremadamente denso y caliente, y continúa expandiéndose hasta el día de hoy. La fuerza liberada impulsó la materia en todas las direcciones a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y con el tiempo, y mientras se iban alejando del centro y reducían su velocidad, masas de esa materia inicial se quedaron más cercanas entre ellas para formar las denominadas galaxias, que son un cúmulo de estrellas, de planetas, de nubes de gas que están unidas por la gravedad. Y no se sabe exactamente lo que ocurrió durante los primeros 10.000 millones de años. Es muy probable que hacia la mitad o antes de este periodo se formara la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y hacia los límites de esta galaxia, hace cerca de 5.000 millones de años, se condensó una porción de materia en una nube más densa, y al centro se formó una esfera incandescente, nuestro Sol. Y alrededor de éste se condensaron masas más pequeñas y formaron los planetas y sus satélites. La Tierra y otros planetas del Sistema Solar se formaron hace cerca de 4.600 millones de años al condensarse a partir de una nube de polvo y de rocas que rodeaban al Sol recién formado. Nuestro joven planeta era bombardeado por cometas y asteroides, y las colisiones generaban tanto calor que es improbable que haya existido el agua en estado líquido, ya que toda era vaporizada. Y la formación de los mares primitivos pudo haber ocurrido hace 3.900 millones de años. Y se ha localizado en Isúa, una región ubicada en Groenlandia, las rocas más antiguas de la superficie terrestre, y se calcula que tienen aproximadamente 3.800 millones de años. Al disminuir el bombardeo de nuestro primitivo planeta, la atmósfera era totalmente diferente a la actual. Probablemente era densa en vampor de agua. Y otros componentes que eran liberados en las erupciones volcánicas, que incluían al nitrógeno y sus diversos óxidos, la presencia de dióxido de carbono, metano, amoníaco, hidrógeno, y sulfuro de hidrógeno. Nuestro planeta está ubicado a la distancia adecuada del Sol, y ha crecido a un tamaño justo, y mientras la Tierra se iba enfriando, el vapor de agua se condensó formando los océanos, y una gran parte del hidrógeno se escapó rápidamente al espacio, formando parte de nuestra atmósfera. En esa etapa, la Tierra era una masa incandescente, que al ir enfriándose, formó la corteza terrestre, y la continua actividad de los volcanes y los gases que liberaban, generaron la atmósfera primitiva. Cuando la corteza por fin enfrió, la precipitación de las lluvias ocasionó que se forme el mar primitivo, o también llamado el caldo primitivo. El origen de la vida en nuestro planeta llamó la atención de muchos científicos, y entre ellos tenemos al químico sueco Svante Arrhenius, quien en el año de 1903 ganó el premio Nobel de Química por su teoría electrolítica de la disociación. Él se inclinó por un origen extraterrestre de la vida, teoría denominada panspermia, pan todo y esperma semilla. Esta hipótesis considera que diversas especies de bacterias o esporas viajaron por el espacio en resto de cometas o meteoritos, los cuales fueron impulsados por la radiación de las estrellas. Y estos microorganismos pudieron sembrar, entre comillas, la vida en las condiciones primitivas que existían en nuestro planeta, las cuales les resultaron favorables. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra primitiva era bombardeada por restos de meteoritos, de cometas y asteroides del aún joven sistema solar. Se cree que esta lluvia cósmica duró millones de años. También se conoce que los cometas, los meteoritos y el polvo escelar pueden contener materia orgánica. Las moléculas orgánicas son comunes en las zonas del sistema solar exterior, que es de donde provienen los cometas, los cuales se formaron al mismo tiempo que el sistema solar y aún hoy viajan por el espacio. Y la panspermia tiene dos versiones. La primera de ellas, la panspermia molecular, cree que lo que viaja por el espacio son moléculas orgánicas complejas. Al aterrizar en la Tierra, se combinaron con el caldo primitivo o caldo primordial, que contenía aminoácidos en formación, e iniciaron las reacciones químicas que dieron lugar a la vida. Y la segunda versión es la panspermia dirigida, que propone que la vida se propaga por el universo mediante bacterias muy resistentes que viajan a bordo de cometas, aunque algunos científicos incluso proponen que pudieron ser sembradas por civilizaciones extraterrestres muy desarrolladas. Y para apoyar esta hipótesis, se han realizado estudios cuyos resultados podrían confirmar lo planteado, ya que existen bacterias muy resistentes en la atmósfera a altitudes de alrededor de 40 kilómetros. Por otro lado, también se han aislado bacterias en el hielo ártico, e inclusive un grupo de bacterias de la especie de Streptococcus mitis fueron llevadas de manera accidental a la Luna en la sonda Arsurveyor 3 en abril de 1967. Y posteriormente, en 1969, astronautas de la misión Apolo 12 trajeron de vuelta equipos de la sonda y tras analizarlos descubrieron a estas bacterias que habían resistido las condiciones de presión, de frío extremo y de falta de nutrientes en el espacio hasta su retorno a la Tierra. En esta imagen podemos ver al astronauta que tomó las muestras del Survivor 3 y al fondo se puede ver a la nave Apolo 12. Hace unas décadas se creó una gran controversia en relación al meteorito ALH 84001 de origen marciano. Pesó alrededor de 1,931 kg y fue hallado en diciembre de 1984, de ahí su código, en la Antártida por una misión del Instituto Edmisoniano. Se calcula que ese meteorito formó parte de Marte hace 4.500 millones de años y llegó a la Tierra aproximadamente hace 13.000 años. Y al ser analizado, la NASA anunció en agosto de 1996 la presencia en su superficie de una posible forma de vida microscópica que podemos apreciar en la parte central de esta imagen, que podría haber existido en Marte hace más de 3.000 millones de años. Sin embargo, en enero de 1998, la revista Science Magazine publicó un artículo que refutaba esta posibilidad e indicaba que había evidencias de una posible contaminación del hielo antártico que rodeaba al meteorito. Sin embargo, la controversia continúa. Sin embargo, el primer conjunto de hipótesis que podían ser verificadas acerca del origen de la vida en la Tierra fue propuesto por el bioquímico soviético Alexander Oparin y por el biólogo y genetista inglés John Haldane, quienes trabajaban de manera independiente. Y esta propuesta ha sido denominada la teoría de Oparin-Haldane, que indica que se podían producir compuestos orgánicos a partir de inorgánicos en una sopa o caldo primitivo. Oparin publicó su propuesta en 1924, pero recién llega a Occidente en los años 30, e inclusive fue traducida recién en 1938, mientras que Haldane, que es conocida de los trabajos de Oparin, publicó conceptos muy similares en 1927. Inclusive en 1963, Haldane fue muy cortés al afirmar que fue Oparin quien formuló la teoría antes que él. El postulado de Oparin y de Haldane se sustenta en que la atmósfera primitiva de nuestro planeta era muy diferente de la actual. Era un medio reductor, es decir, C de electrones, y en el cual los compuestos orgánicos se podrían haber formado a partir de moléculas más simples. Y la energía necesaria para esta síntesis orgánica pudo proceder de la luz solar y de la intensa radiación ultravioleta. Haldane sugirió que los océanos primitivos eran una solución de moléculas orgánicas al que denominó el caldo primitivo, del cual surgió la vida. Ambos científicos propusieron que la aparición de la vida fue precedida por un largo periodo al que denominaron evolución química. Ellos proponen que durante el proceso evolutivo de la Tierra debieron de formarse en las aguas del océano primario o caldo primitivo sustancias orgánicas muy complejas y diversas, parecidas a las que integran los actuales organismos vivos. Oparin propone lo siguiente. Cuando los rayos ultravioleta actúan sobre una mezcla de agua, dióxido de carbono y amoníaco, se producen sustancias orgánicas, como azúcares y otras, que luego sirven como materiales para construir proteínas. Y Oparin experimentó sus hipótesis utilizando un modelo al que denominó coacervados. Los coacervados son sistemas coloidales constituidos por macromoléculas diversas que se habrían formado en ciertas condiciones en un medio acuoso y habrían ido evolucionando hasta dar lugar a células con verdaderas membranas y otras características de los organismos vivos. Y según Oparin, los seres vivos habrían modificado la atmósfera primitiva, y eso es lo que habría impedido a su vez la posterior formación de nueva vida a partir de sustancias inorgánicas. Y las primeras pruebas experimentales que confirmaron la teoría de Alexander Oparin y John Haldane sobre el origen espontáneo de la vida en la Tierra fueron realizadas en 1953 por el científico estadounidense Stanley Miller y el químico de la misma nacionalidad Harold Urey. Miller era un estudiante bastante joven del doctorado en química de la Escuela de Graduados de la Universidad de Chicago y le propuso a su director Urey realizar un experimento para probar o negar la hipótesis de Oparin y Haldane. La experiencia la realizaron en un equipo como el que vemos en esta imagen y que describiremos en un momento. Urey, por su parte, había recibido el premio Nobel de Química en 1934 por el descubrimiento de un isótopo estable del hidrógeno, el deuterio, y durante la Segunda Guerra Mundial Urey desempeñó un papel muy importante en el proyecto Manhattan que desarrolló las aplicaciones militares de la energía atómica. Miller y Urey desarrollaron un sistema cerrado como el que se muestra en la imagen que simulaba las condiciones que se creían habían existido en la Tierra Primitiva. Un recipiente que contenía agua caliente simulaba el mar primitivo. La atmósfera reductora de este sistema estaba compuesta por hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Estas sustancias químicas fueron selladas dentro de un sistema estéril de tubos y recipientes de cristal conectados entre sí en un circuito cerrado. Uno de los recipientes era un matraz de 500 mililitros que contenía 200 mililitros de agua líquida y otro recipiente de 5 litros contenía un par de electrodos de tungsteno. Se calentó el agua líquida para que se evapore y los electrodos emitían descargas eléctricas de aproximadamente 60 mil voltios a otros recipientes semejantes a los rayos que afectaban a la Tierra Primitiva. Los rayos atravesaban el vapor de agua y los gases del recipiente. Después, la atmósfera del experimento se enfrió al atravesar por un condensador, de tal manera que el vapor de agua se condensara y las gotas volviesen al primer recipiente a través de un tubo en forma de U que se volvía a calentar en un ciclo continuo creando de esa manera diferentes compuestos orgánicos. Después que la mezcla había circulado a través del equipo por medio de una llave se extraían muestras periódicamente para analizarlas en esa parte inferior. Una semana después de iniciado el experimento se identificaron por una técnica de cromatografía en papel varias moléculas orgánicas entre ellas aminoácidos como la glicina la alanina el ácido aspartico el ácido glutámico y otras moléculas como el ácido láctico el ácido fórmico ácido acético ácido aminobutírico ácido propiónico uria entre otros. El experimento ha sido repetido en múltiples ocasiones obteniendo compuestos orgánicos diversos sin embargo aún no se han obtenido proteínas. En el año 2008 otros investigadores encontraron el aparato que Miller usó en su famoso experimento y analizaron el material remanente usando técnicas modernas mucho más sensibles. Los experimentos habían incluido a la simulación de otros ambientes no publicados en su momento como gases liberados en erupciones volcánicas. El análisis posterior encontró más aminoácidos y otros compuestos de interés que los identificados en el experimento mencionado. Lo que no está muy claro es si la atmósfera primitiva contenía el suficiente metano y amoníaco para ser considerada reductora. Existen evidencias que señalan que la atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por nitrógeno y dióxido de carbono y al realizarse experimentos del tipo Miller y Urey usando estos modelos de atmósfera no se produjo moléculas orgánicas. Pero se posula la posibilidad que en pequeños bolsones de la atmósfera primitiva y cerca a aberturas volcánicas o fumarolas en el fondo del mar como vemos en esta imagen de una fumarola encontrada en el fondo del océano Atlántico donde el agua caliente y los minerales emanan hacia el océano se sintetizaron compuestos orgánicos. Dichas zonas son ricas en azufre inorgánico y compuestos de hierro que son importantes durante la síntesis de ATP por los organismos. El trabajo de Miller recibió más adelante algunas objeciones. Los experimentos no han podido demostrar que esos compuestos orgánicos se formaron espontáneamente en la tierra primitiva sino sólo que se podrían haber formado. No obstante la evidencia acumulada es muy grande y la mayoría de los bioquímicos cree ahora que dadas las condiciones existentes en la tierra joven eran inevitables las reacciones químicas productoras de aminoácidos de nucleótidos y otras moléculas orgánicas. Y los científicos están explorando varias localizaciones posibles del origen de la vida entre ellas las charcas de marea y las fuentes termales. Sin embargo algunos científicos se han centrado recientemente en la hipótesis de que la vida se originó cerca de una chimenea hidrotermal en el fondo del océano. Y esta chimenea o fuente hidrotermal es una grieta o fumarola en la superficie del planeta desde donde fluye agua caliente. Las fuentes hidrotermales se encuentran comúnmente en lugares que son volcánicamente activos donde el magma está relativamente cerca de la superficie del planeta. Las sustancias químicas que se han encontrado en esas chimeneas y la energía que proporcionan pudieron haber permitido las reacciones químicas necesarias para la evolución de la vida. Además utilizando secuencias de ADN de organismos actuales los biólogos han identificado provisionalmente el antepasado común más reciente de toda la vida un microorganismo acuático que vivió a temperaturas extremadamente altas y que es considerado el candidato probable a habitante de una chimenea hidrotermal. Aunque varias pruebas concuerdan con la hipótesis de que la vida comenzó cerca de chimeneas del fondo oceánico todavía está lejos de ser confirmada la investigación continúa y puede que finalmente señale un lugar diferente para el origen de la vida. Los seres vivos incluso los organismos antiguos como las bacterias son enormemente complejos sin embargo toda esta complejidad no surgió perfectamente formada de los mares primitivos o caldo primordial sino que casi con total seguridad la vida se originó en una serie de pequeños pasos cada uno de los cuales se iba sumando a la complejidad que había evolucionado previamente y uno de los niveles de mayor complejidad fue sin duda el origen de la célula y en nuestro siguiente video describiremos las teorías que explican ese proceso.